Me desafiaron y a mí no me gusta que me desafíen, porque de tanta comida que olí, de tanta comida que ya olí, dije quiero comer todo, y la gente me dijo en serio, ¿quieren comer todo? Y me desafiaron a comer, ahora vamos a ver si puedo conseguir comer todo lo que hay en la Comirona 2014. Este pasado está bien, pero vamos a arrancar con unos corderitos, algo livianito, a ver. Ya me estoy llenando. Gracias. Y ya no fui tía ahí todavía. Se terminó todo. Nada. Vamos a comer risotto. ¿Cómo estás pegándote un pechón? Rico acá. ¿Puedo quedar acá al lado? Yo ya estoy viviendo todo. Momento, momento de postre. Chao chicas, gracias. Me ha sido mucho ya comí. No, probate todavía, perdón. O sea que yo voy a debutar. Claro. ¿Cómo te quiero? Cerrado porque ya estoy comiendo. Cerrado más ya. ¿Cómo que me ha estado normal? Un estado normal no me quiero. Ha sido grande ya. Ahí se cayó. Ahí se cayó. Ahí se cayó. Casi ha ido con la ropa. Oh. Un estado normal. Toma, toma. Toma, toma. Perdí. Hay demasiado para comer. Hay demasiada vanidad. Acá hay para todos. Toma, toma. 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 Gracias.